muchas gracias por la invitación Francisco, buenos días saludos a todos los radioescuchas de Radio Darío gracias por el tiempo que has dispuesto para nosotros, hemos esperado y le decía a la audiencia que a veces un tanto de pronto la internet puede fallarnos más cuando son estas comunicaciones por videollamada e integrar la comunicación de la aplicación a través de la radio, pero lo bueno es que ya estás aquí y podemos conversar unos minutos con vos claro que sí, un gusto queremos hablar para este fin de semana, Braulio, hemos visto en las últimas meses, mejor dicho una gran cantidad de nicaragüenses que en busca de mejores oportunidades han dejado el país decía que hay unos que tienen mejor fortuna que otros y han podido llegar a esos destinos otros han tenido que ser deportados cuando son capturados por las autoridades de diferentes países o bien quienes deciden ir a Costa Rica por diferentes razones persecución, amenazas y que estando allá una forma de poder asegurar una estadilla solicitar refugio pero que esto lleva tiempo no sabemos cuándo te dan respuesta qué seguimiento le dan ustedes como colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más a estos casos Iniciar que diciendo que en realidad Costa Rica actualmente es el país que tiene la mayor cantidad de personas nicaragüenses en el exilio ya se contabilizan más de 110 mil personas según cifras tanto del ACNUR como de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense e incluso hace aproximadamente un mes declaraciones del director de la Unidad de Refugio don Alan Rodríguez y también de información disponible en la prensa se hablaba que en menos de dos meses más de 10 mil personas habían ingresado y solicitado refugio en Costa Rica desde el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más hemos estado dándole seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas principalmente de aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad debido no solamente al desplazamiento forzado Francisco sino también debido a la actual pandemia del COVID-19 a la falta de empleo y también a la crisis socioeconómica que no es ningún secreto para nadie en la cual se encuentra actualmente Costa Rica entonces hay una situación completamente difícil condiciones de trabajo difíciles para la y los nicaragüenses y quisiera también para financiar esta parte manifestarte que dentro de lo que yo he llamado como el como el rango los sectores de trabajo laboral donde se ubica la población nicaragüense está el sector transporte el sector de vigilancia o seguridad el sector doméstico el sector agrícola y por último el de construcción estos cinco grandes sectores han sido altamente afectados por la pandemia e incluso el tema de que ha habido una gran cantidad de personas despedidas debido a esto pues se ha hecho público entonces hay una gran preocupación por la situación de estas personas Braulio ustedes tienen la oportunidad de documentar algunos casos con nicaragüenses varones mujeres porque de pronto no todos tienen la misma oportunidad llegar a un país algunos de pronto pueden tener familiares otros no otros no llegas a un país en donde tienes que buscar empleo tienes que establecerte la oportunidad para vos no es la misma hay una pandemia cómo logran sobrevivir los nicaragüenses estando en Costa Rica en efecto ha dicho la parte crucial sobrevivir es la realidad aquí en Costa Rica en realidad la vida es un país de renta media alta por así llamarla extremadamente caro uno de los más caros en América Latina y que obviamente pues la situación del acceso a la alimentación a la vivienda digna al trabajo pues se ha mermado no todas las personas corren con el mismo riesgo con la misma suerte y cómo han hecho pues se han visto en las dificultades e incluso en la necesidad de tener acceso a empleos informales donde la mayoría de casos tienen un salario menor mucho menor al salario mínimo establecido por ley en este país en condiciones inhóspitas incluyendo en condiciones no salubres es decir hay personas que incluso desde el colectivo hemos logrado entrevistar en un caso muy cerca muy grave que conocimos un joven estaba trabajando en una aquí se le llama soda nosotros le diríamos cafetería en un café en un cafetín y mientras estaba trabajando el aceite de las papas donde estaba estaba cocinerando se le cayó en el pecho en el pecho y en el estómago y pues la persona más bien nos despachó le dijo que no servía para nada y que se fuera entonces observamos que hay condiciones deplorables el tema de la explotación por la mano de obra barata nicaragüense se ha aumentado pero si también rescatar que hay algunos tipos de emprendimientos existen algunas personas que están haciendo emprendimientos por sobrevivencia están por ejemplo también haciendo algunas aplicaciones móviles como Uber Eats como es Globo o actualmente llamado Pedido Ya algunas otras personas que con mejor suerte tienen acceso a un vehículo y pueden hacer transporte selectivo a través de Uber de Diri o de InDriver que son aplicaciones móviles pero también vemos que hay familias que viven a través de la venta de alimentos perecederos por ejemplo se ha visto mucho el tema de que en las ferias pinoleras actualmente hay una organización de mujeres feministas que están realizando una feria pinolera de las mujeres donde están llegando a vender sus productos de manera periódica la siguiente pues el 19 de septiembre ahí llegan a vender todo lo que pueden de manera abierta para todo público y se han caracterizado la población nicaragüense de sobrevivir en este país no en las mejores condiciones como te repito aquí al menos el tema de una una casa de dos habitaciones por ejemplo con servicios incluidos podría valerte aproximadamente unos 400 dólares y el salario mínimo de acá quizás no supera ni siquiera los 500 entonces ninguna muy pocas personas nicaragüenses tienen acceso a todo este tipo de derechos y es por eso que del colectivo nicaragua nunca más hemos estado dándole seguimiento a la situación de personas migrantes hemos estado reuniéndonos con la relatoría de la comisión intraamericana de derechos humanos en temas de migraciones y refugio hemos estado de cerca con el alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos dándole seguimiento al tema de la movilidad de humanos entonces sí es difícil es difícil pero es o estar acá bajo todas esas condiciones inhumanas que te estoy hablando o estar en Nicaragua o un régimen que de una u otra forma te puede más allá de privar de estos derechos te puede generar algún tipo de riesgo para tu vida para tu integridad para tu libertad personal a ver si genera un poco de emoción pero por ejemplo que ha habido casos de algunos nicaragüenses específicamente en Costa Rica y que han logrado establecer algún tipo de emprendimiento por ejemplo creo que he visto barberos algunas comiderías que más allá de puede decirse esto un éxito porque vas a un país que no conoces donde sos discriminado solamente por ser nicaragüense y que establecerse independientemente de la naturaleza de un negocio es sin duda un gran reto pero el que no logra hacer esto Braulio mi pregunta es precisamente en qué está trabajando es decir hay trabajo informal pero en qué específicamente están trabajando tanto hombres o mujeres que encuentran estas oportunidades en qué sector específicamente están trabajando como te decía anteriormente son cinco sectores principales en los que se en los que se dividen los trabajos para personas nicaragüenses entre ellos está el sector agrícola que es donde la población nicaragüense va a a los cultivos a extraer o a cosechar la tierra que en Costa Rica existen muchas muchas fábricas perdón muchas industrias de por ejemplo de piñeras y de bananeras en la zona norte del país por frontera con Nicaragua existe una gran cantidad de piñeras donde pagan de manera aguante mojado prácticamente la mano de oro nicaragüense y por ejemplo en la zona sur del país y en la zona centro existe lo que es los cafetales donde también digamos que se vende por canasto y se ha dicho que la mano de oro nicaragüense por ejemplo para poder extraer lo que son 25 canastas de café por ejemplo lo hacen en un día completo mientras que otra persona de cualquier internacionalidad lo hace por ejemplo solo la mitad de esto y pese a que hace mayor cantidad de nicaragüense tiene menor paga entonces de una u otra forma son trabajos que están como te decía explotando la población también por ejemplo el tema de trabajar en construcción hay personas que tienen que dedicarse por ejemplo a trabajar en lugares de altura en lugares súper peligrosos donde no tienen acceso a toda el andamiaje toda la vestimenta la indumentaria para poder tener seguridad también se ha conocido de mujeres nicaragüenses por ejemplo que están por ejemplo trabajando como domésticas en servicio doméstico que conocimos al menos tres casos en los cuales te decían trabajanos y te doy la comida y te doy donde vivir lo cual evidentemente es una explotación laboral incluso podría rasgar o podría rayar en un tipo de esclavitud es decir no te pueden decir te voy a te voy a dar una alimentación y una vivienda solamente por el hecho de vivir aquí y a veces incluso les prohíben salir de la casa más ahora con la pandemia entonces yo la dejaría en esos ejemplos porque en realidad podríamos hablar de más no obstante creo que son los principales bueno a propósito que mencionas la pandemia mi última pregunta es sobre esto qué oportunidad tiene el nicaragüense la nicaragüense cuando termina sin quererlo adquiriendo este virus de pronto necesita servicio de salud o acceso a vacunas pero en condición el nicaragüense que está en condición irregular tiene acceso a estos servicios qué te digo si bien es cierto Costa Rica principalmente la población que tiene menos escolaridad existe un gran sesgo discriminatorio existe un gran sesgo xenofóbico pero desde el punto de vista de las políticas públicas la aplicación del Estado es decir la implementación de las herramientas o las técnicas o las o estas políticas públicas de salud se han aplicado de una u otra forma de manera correcta es decir si al inicio de la pandemia hubo mucha gente que decía los nicos traen enfermedad los nicos son los que traen la pandemia cuando no es así es decir hubo en su momento incluso la 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 ironía de que las dos personas primeras infectadas de COVID-19 eran dos personas norteamericanas por ejemplo y no fueron nicaragüenses pero bueno que te digo el presidente Carlos Alvarado manifestó públicamente que todas las personas incluyendo aquellas que se encontraran en situación de irregularidad migratoria tendrían acceso a la vacuna sin discriminación y en lo particular Francisco es decirte que al menos del colectivo todos ya estamos vacunados con la primera dosis al menos no hemos tenido como solicitantes de refugio nosotros actualmente somos solicitantes de refugio y no tuvimos ningún tipo de problema para poder acceder a la vacuna aquellas personas que tengan sus documentos digamos al menos que tengan su solicitud de refugio la cual se te entrega rápidamente en los primeros meses puede tener acceso ¿verdad? incluso hubo campañas en las cuales se hacían las vacunaciones solamente con llevar el carnet y listo es decir hubo un momento en que en varias universidades y en varios puntos se estaba poniendo la vacuna de manera abierta a todas las personas que llegaran entonces yo sí diría que las políticas de Estado no rayan en el sexo discriminatorio sino que has tratado de hacer llegar a toda la población porque recordemos Francisco que este es un tema de salud pública no es un tema de la población X, Y, Z sino que nos cuidamos todos y es la realidad del necesario bueno te agradezco Braulio por estos 15 minutos que nos ha regalado para este programa porque siempre siempre es importante traer a colación cuál es la situación que atraviesa la mujer nicaragüense el hombre nicaragüense que decide dejar este país por diversas razones que ya las hemos mencionado las sabemos y cuál es su situación allá principalmente en Costa Rica muchas gracias don Francisco y que tengan un excelente día saludos gracias una vez más a Braulio Barca nos ha acompañado esta mañana en el programa aquí estamos de Radio Darío él es miembro del equipo de trabajo del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más que trabajan desde Costa Rica y observan la situación de derechos humanos de nicaragüenses llegamos a las 10 con 56